¿Qué pasó con Missy Hernández? Autoridades policiales investigan la sospechosa desaparición de una madre de 30 años, de quien no se sabe nada más desde hace tres semanas, pues fue vista por última vez en una feria de arte en Fresno, California, el 7 de diciembre. Su familia dijo que Missy Hernández tiene una hija de 12 años, aunque no se sabe con exactitud si vivía con ella, reseñó el periódico The Sun el miércoles, que también mencionó que unos amigos fueron quienes alertaron a las autoridades de su desaparición el 8 de diciembre, después de no saber nada de ella. Los policías han descrito la falta de contacto de Missy Hernández como inusual, ya que era una persona habitual en la escena artística local y conocida por montar un puesto emergente para vender pulseras, piedras de cristal y otros productos. Missy es una persona muy sociable que está a la vista del público con regularidad, por lo que el hecho de que no respondiera ni fuera vista se consideró inusual, expresó Tony Bode, un portador de la oficina del sheriff del condado de Fresno, según el reporte de The Sun.